Con dorados vegetarianos en notitoc, dorados de jengibre con pechina. Estos platitos son los individuales, puede ser o solo el plato o el paquete con las mismas opciones. ¿Quieres salmón? Gracias. ¿Quieres salmón? Pues... Se me anujo más como... Estos dos. ¿Cuál es el salmón? Y este. ¿Qué es esto? Bueno, este. O hay así, mira, estos ve, son paquetes. No, este. A ver, escalopas. ¿Qué es escalopas? A ver, ¿me pasas el otro, Jorge? Pechuga reina de champiñol. Y el otro lado. Pues se mantojó como... Este. ¿Este? Ajá. ¿En paquete o así? No, el paquete, para que le traigan la sopa. ¿Qué es el paquete? ¿Y el cuare? Sí. No. No. ¿O no tiene? No, no. No, no, no. No sé si sea por hambre, me duele un poco la cabeza. Ay, pues... Yo creo que sí, pero es tardísimo. Y este, el cuare, es para... para pedir aquí. Te doy... de torolaco. Sí. No sé. de... Ay, mi Dios. El siguiente no se ve que bueno, con mole de pepita verde. Chicharrón de parmesano, tostada con frijol, a coyote, alcasilla y arroz o la mezcla.